¡Suscríbete al canal! 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 De ataquen Vean eso, el ataque especial del arqueo Está increíble No, no, no Ataque especial Perfecto, como pueden ver cuando nuestro personaje está brillando Es que puede hacer su ataque especial En mi caso lanzó tronos del cielo, el arqueo Lanza flechas del cielo y Gracie Creo que pues los cura, así que igual Cuando sientan que ya esos personajes están débiles Usen la habilidad de Gracie, Olaf Él es una especie de Mago que dispara No, es como, ok, es un arquero Que dispara flechas de fuego Lo reclutamos Y ya estamos llenos, así que ¿A quién vamos a quitar? Vamos a quitar a Ezequiel No, vamos a quitar a Hayden Es más débil, perfecto, dejamos a Olaf Ya tenemos nuestros dos arqueros Pero un arquero normal y un arquero de fuego Nada mal, y vamos a Creo yo que aquí ya empieza Más difícil esto, esqueletos Pues no, no tan difícil Vamos a ver la habilidad especial de nuestro Nuevo arquero, pero quiero probarla con esos golems Y ataca Ok, la usó, pero atrás What the fuck Yo quería verla en cámara y no pude Truenos Perfecto Miren, acá tenemos nuestro primer jefe Perfecto, creo que este es un jefe No, 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 quítense, 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 quítense Ok, me están haciendo enojar Quítense, quítense, quítense Bien Truenos Flechas Ok, aquí viene el primer jefe Ok, aquí viene el primer jefe Y ya estamos débiles Así que cúranos, amiga Muy bien Y ahora, este es nuestro primer jefe Lo vencemos y terminamos el episodio Ode, en el video No, 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 no es serie Quisiera hacer serie Pero el juego es bastante largo Y no quiero Tampoco como que durar tanto Ok, vamos por acá Vamos por acá Ahora vamos aquí Y aquí Perfecto Truenos No Mató a mis compañeros Estoy solo Oh, Dios mío Toma Estoy solo Este jefe sí es bastante fuerte Truenos Ok, vamos a morir Vamos a morir Amigos, revivan Please Bueno, alguien que esté aquí Reviven Revivan Revivan Necesito sirvientes Revivan Les debí haber dado pociones Vamos Revive Revive No me quites el tiempo Esqueleto estúpido Vamos No, 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 no No, 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 no Revive No, 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 no Es que Vean que el enemigo Me tomo una poción El enemigo está bastante fuerte Y hay un prisionero aquí Y no lo puedo salvar Porque el jefe es muy fuerte Ya valimos caca Y siguen saliendo esqueletos estos Quítate esqueleto estúpido Ok Estamos fritos Toma Toma Oh Dios mío Tengo que liberarlos ¿Saben qué voy a hacer? Que este güey Se vaya Para acá Distraerlo Que se quede por acá Un buen rato Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Truenos Lo mareamos Y vamos a liberar este Personaje No Hombre No se quita Ok Me fui Y creo que al irme El jefe se le recupera La salud Lamentablemente Creo que eso va a pasar Si, se le recuperó La salud Y mis compañeros Quedaron muertos Dios Tendría que ir por compañeros nuevos A los barriles de allá Estoy solo Otra vez Así que aquí tienen que tener Muchísimo cuidado Con sus compañeros Que no se mueran Porque va a pasar esto Ok Ahorita como que Responemos en esta casa Pero me quitaron dinero Por haber muerto Y me quedé sin compañeros Entonces ese es un problema grave Porque aquí ya Obviamente Ocupo tener a mis compañeros Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nos volvieron a matar Aquí los enemigos Están bastante fuertes Y me quedé sin compañeros Aquí gente Les queda como lección De este video Que Tienen que cuidar Muchos compañeros Cuando vean que están débiles Denles una poción Traten de no pelear Tan inconscientemente Como yo lo hice Porque van a quedarse solos Como me acaba de pasar Y pues Por mi parte Creo que sería todo Por este video Si no, hasta el final Comenten cuál es su clase favorita Y si lo descargaron Pues comentenme Qué tal les fue Y todo esto Cualquier aventura Que lleguen a tener aquí Me la pueden contar En Twitter Y en los comentarios Y pues nos vemos En un siguiente video Se cuidan Mueran hijos de Son muy fuertes Estos enemigos Necesito regresar A la primera zona Por todos mis compañeros De vuelta Es lo que tenemos que hacer Pero bueno Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Un abrazo gigante Y bye Y como lo prometí Desde hoy acá están Los saludos No olviden el canal Que fue este De criaturas míticas En Minecraft Poké Edition Primero que nada Saludos a Super Pollos Saludos a Ángel Max Saludos a Alex Saludos a Jair Slug Saludos a Castellar Soul Saludos a Oficial No sé cómo se llama En realidad Derek Oficial Creo que es su nombre Saludos a Lucy Saludos a Ferluis Tellez Saludos a Liam Swired Miren tiene los triangulitos Qué genial Gracias por ponerse Esos triángulos Saludos a JKFTP Saludos a Lucas 1955 LOL Saludos a Ángel Saludos a SoyElTioPanda Saludos a Gatomon Saludos a David Salazar Saludos a Felipe Montalva Saludos a TheEnderFace Saludos a Raúl Villa Saludos a Kevin Jair Santiago Saludos a FoxyReyes Saludos a David33 Saludos a Xenomorph O Xenomorph Ahí está su nombre Un poco raro Saludos a Gocher Que también tiene los triangulitos Saludos a Leonel A Pitrol Saludos a WaxGamer Y por mi parte Creo que sean todos los saludos Por este video Espero que les haya gustado Y si no vieron este video Se los recomiendo Y pues nos vemos En un siguiente video Se cuidan Y bye